This is the Remix, DJ Lore Bombas Que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba a pila oficial de ti Y hasta el número cambiaste Que tú a mí me rebotaste Me rebotaste Que tú te llamaba a pila oficial de ti Y hasta el número cambiaste Que yo te bendiga, manita Carbata, 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 carbata Carbata, carbata, carbata Carbata, carbata, carbata No venga todo esto, ahora estoy bebiendo roce Y ahora me llamo pa' partir el de mi bebé Y yo que te olvide y me tiré como a tres A tus amigas también, eso que son como viejes Como viene tuya no me escribas Que tengo el ron en la mano y ajuste a prendidas Me fui con el centro domingo a partir de rimas Y me contaron tus amigas que tú estás jodida Carbata, carbata, carbata Ahora que tengo dinero me llaman el Don Tomás Pero cuando no te digas era tomar nada más Me estás comentando que te estás llevando Que no te trajo, que no te trajo Eso no me importa mi locra Pa' yo cualquiera Cuando, que tú a mí me rebotaste Que yo te llamaba a pila oficial de ti Y hasta el número cambiaste Carbata, que tú a mí me rebotaste Que tú a mí me rebotaste Que tú a mí me rebotaste Que te llamaba a pila oficial de ti Y hasta el número cambiaste Que yo te bendiga, mamá Por eso ruedas y ponte la pila Por eso ruedas y ponte la pila No me da la pila Y tiene cuatro llamas Y cinco de oligas Es vela de la donada Chimbana de este lado Que iban produciendo Productor de oro Baby y C One more nine then night Yeah! Este ve, te rito Nadie me chimbala Dos flacos, dos flacos Oh man, no estoy A para estaje, a para estaje This is the Remix de Lore Bombas.